Radio Reflejos, 97.9 del día Radio Reflejos, 97.9 del día En época de crisis todos le pedimos al municipio Le pedimos que campus quite la tasa de seguridad y quién Le pedimos al municipio que colabore con las distintas instituciones El municipio no tiene otra manera de recaudar más que las tasas O lo que puede recibir de coparticipación Es una coparticipación que si bien viene aumentando No aumenta la proporción que aumenta la vida en nuestro país Estamos en un contexto de ajuste De un aumento No aumenta la proporción que aumenta la vida en nuestro país No aumenta la proporción que aumenta la vida en nuestro país No aumenta la proporción que aumenta la vida en nuestro país No aumenta la proporción que aumenta la vida en nuestro país Tiene toda la razón Puede ir a lo que guste Bueno, esta vez estamos en un contexto de ajuste Radio Reflejos, 97.9 del día Radio Reflejos, 97.9 del día No aumenta la proporción que aumenta la vida en nuestro país Gracias por ver el video.